¡Muy buenas tardes a todos! Y vamos a dar inicio a esta conferencia dentro de nuestro ciclo relacionado con el Segundo Imperio, que como bien saben ha sido muy exitoso. Y bueno, pues Jorge del Río nos presenta aquí sus conferencias que son, por otro lado, muy amenas, pero que también nos deleita con la música y con el canto de algunos de sus miembros de su compañía, ¿verdad? ¿Cómo se llama la compañía? El Viejo Coliseo. El Viejo Coliseo, que ya nos ha dado conferencias sobre el antiguo Teatro Nacional, ¿verdad? El antiguo Coliseo. Así que bueno, yo creo que van a disfrutar mucho su conferencia. Para quien no conozca a Jorge del Río, me voy a permitir presentarlo. Comenzó su carrera de actor muy joven en la compañía teatral de Julissa, que yo creo que a algunos les puede decir el nombre de Julissa, a otros quizá no, pero Julissa nos acompañó también el año pasado. Contigo, que vino. Sí, exactamente, sí. Ah, bueno. Bueno, pero aquí estuvo Julissa. Entonces, se inició en la compañía teatral de Julissa participando en ópera rock, como Jesucristo Superestrella, Hair y comedias musicales como Vaselina, Nunca en Domingo. Posteriormente, trabajó en la compañía de Manolo Fábregas, debutando con la comedia musical Amor al Revés es Roma, con Manuel Medel y Carolina Barret, entre otros. Hizo teatro infantil en la compañía de Enrique Alonso Cachirulo, a lo mejor a algunos sí les suena, a otros no, los muy jóvenes no, y participó en más de 60 zarzuelas y operetas en la compañía de Luis Gonzaga y Cristina Ortega, trabajando con Plácido Domingo, Pepita Envil, Ernestina Garfias e incluso María Conesa. A las nuevas generaciones no les dicen nada estos nombres, pero a los que ya pasamos un poquito la edad de merecer, pues sí, sí nos dice mucho porque fueron artistas muy renombrados en su época. En 1986 recibió el premio Esperanza Iris como mejor actor de teatro musical por parte de la Unión de Críticos y Cronistas de Teatro, por su actuación en la obra La Corte del Faraón en el papel del casto José. Estudió actuación con la primera actriz Carmen Montejo, de muy grata memoria para nosotros y esperamos que su archivo pronto esté aquí. Cantó con la soprano Irma González y Emilio Pérez Casas, y a que estudiaste con ellos, sí, y además también estudió ballet clásico con el maestro Jesús Burgos, esa faceta no te la conocemos, de bailar aquí, de… Ah, sí, bueno, pero de ballet no. Digo, que hayas hecho ballet aquí en el Centro de Estudios, no. Ah, por eso te digo, bueno. También estudió dramaturgia con el maestro Hugo Arguelles. Estudió la carrera Diplomacia en la Universidad Nacional Autónoma de México y ha tomado seminarios y diplomados de Historia de México en la Academia Mexicana de la Historia. Desde hace 26 años es maestro de teatro en la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles en Coyoacán, escribe y dirige obras de teatro. Bueno, pues ese es su currículum muy abreviado. Esperemos que goce mucho su conferencia. Bienvenidos todos y te escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. También doy la bienvenida a las personas que no alcanzo a ver de aquí, que son las personas que están en el auditorio. Muy bienvenidos también todos. Bueno, después de esta serie de maravillosas conferencias sobre el Segundo Imperio Mexicano y que además la mayoría de aquí han venido a todas, yo creo que debería ser al revés, yo debería venir a escucharlos a ustedes, ya se las van a saber de todas, todas, del periodo. Pero bueno, a mí me ha tocado el tema del teatro, cómo estaba el teatro cuando llegan Maximiliano y Carlota a México. Estaba yo leyendo este libro maravilloso de Luis Reyes de la Maza, El Teatro en México durante el Segundo Imperio, se los recomiendo mucho, es una edición universitaria de la UNAM y él dice en el prólogo las mismas compañías, los mismos actores, las mismas actrices se presentaban indistintamente para liberales y conservadores. Y bueno, a mí sí me gusta esa visión porque, bueno, el artista, claro, debe tener una conciencia y un deber ciudadano, pero el arte, el arte es universal y el arte sirve para unir a la gente y eso es lo que me gusta a mí. Y bueno, vamos a empezarlo como un cuento, ¿les parece? Y espero que les guste. Y vamos a remontarnos al 28 de mayo de 1864. Se acerca a las costas de Veracruz la Fragata Novara trayendo a los flamantes emperadores Maximiliano y Carlota. Se va acercando la Fragata, ambos están impacientes, entusiasmados y bueno, apenas alcanzan a ver un poco, ¿no? Se va acercando un poco más la Fragata y ya se alcanza a ver San Juan de Lúa, que bueno, no ha de ser muy bonito porque pues se ve así toda la piedra tremenda, ¿no? Alcanza a divisar Maximiliano que hay una valla de barcos franceses esperando a la Novara para darles la bienvenida y entonces Max, perdónenme que le llame así, pero es que no es falta de respeto, y entonces Max toma en ese momento una de sus primeras medidas como emperador, y le dice a Tegetov, que es el capitán de la Fragata, le dice, yo no voy a entrar por ahí, y Tegetov se queda helado, ¿no? Le dice, yo no voy a entrar por ahí porque es la mejor manera de mostrarles que si estoy aquí es debido al ejército francés, vire usted a la derecha y vamos a entrar por otro lado. Entonces le dice a Tegetov, pero hay muchas epidemias en Veracruz y solo hay un cordón sanitario en la parte donde a usted lo están esperando, y Max dice, pues no me importa, y buscamos otro lugar y por ahí llegamos. Entonces empiezan a buscar, ¿no? dónde encallar, finalmente llegan y bueno, no es un muy buen principio, porque efectivamente hay pestes, hay epidemias y está muy difícil, no bajan del barco y encima de todo Juan Nepomuceno Almonte, ponemos la foto, Claudio, por favor, ahí lo tenemos, él, miembro de la regencia, él tenía destinado recibir a los emperadores, pero ¿qué creen? Se le hace tarde. Fíjense nada más cómo pueden ocurrir esas cosas, ¿no? Algo tan importante y se le esperaba, se esperaba que estuviera él ya preparado desde la mañana, pues no, va llegando hasta las seis de la tarde y estos pobres en la fragata ahí con ese calor espantoso y la emperatriz está verdaderamente afligida, imagínense ella que viene de la corte belga, ¿no? y que pasen estas cosas, que no ha llegado la persona que los va a recibir y que no pueden desembarcar y luego ella, lo más que observa son sopilotes, los sopilotes, que había cantidad de sopilotes en aquella época por ahí, entonces todo era así medio feo, el mismo clima empieza a ponerse muy feo con unos aires, con un norte espantoso, con lluvia, entonces fue así un poco, así como profético aquello, finalmente ya los reciben, bajan y bueno, pues empiezan las vicisitudes del viaje, desde Veracruz hasta la Ciudad de México, pues pasan mil y un problemas, se rompe una de las ruedas del carruaje, la pobre Carlota con aquellos vestidos que se usaban, a bajarse y el polvo y el lodo y todo y bueno, están muy afligidos ambos Max y Carlota porque son digamos fríamente recibidos en Veracruz, Veracruz era en ese momento pues una ciudad más bien liberal, así como Puebla desde hace mucho se le considera que es más bien conservadora, pues acá era liberal, entonces están muy preocupados porque dicen, híjole, si así empieza esto ¿cómo va a continuar? Pero bueno, afortunadamente ya llegan a Puebla y ahí sí tienen un recibimiento maravilloso, la población adorna los balcones, les echan flores vivas, arcos que crean muy bonitos con mucho arte y bueno, ahí ya se ponen muy contentos ellos, ellos van a llegar primero, antes de llegar a la Ciudad de México llegan a la villa, van a la Basílica de Guadalupe, son católicos y además es un gesto muy importante para el pueblo de México, es un punto donde el pueblo puede identificarse con ellos, entonces ahí están esperando los 100 carrozas de esplendente lujo y bueno, todas las personas con sus mejores trajes, sus mejores vestidos y hay una misa ahí y pernoctan de hecho ahí y a la mañana siguiente que va a ser el 12 de junio de 1864 y aparten hacia la Ciudad de México y bueno, aquí también tienen un gran recibimiento, también se hacen unos arcos maravillosos, yo no sé si han visto las fotografías, yendo por lo que ahora es Madero donde desemboca al Zócalo, bueno, ahí había un arco gigantesco que además eran hechos de cartón, era vil escenografía, pero también hechos que ustedes juran que ya existían ahí como el Arco del Triunfo, muy bonito, muy bonito. Bueno, ya metiéndonos un poquito en la cuestión del teatro, sí saben que voy a dar dos conferencias, esta y la del próximo lunes, en la del próximo lunes yo voy a abordar, aparte de lo que no alcance a abordar hoy de esto, del teatro, voy a abordar una parte interesante, ya no va a ser el segundo imperio y el teatro, sino el teatro que se ha hecho del segundo imperio, o los momentos terribles que pueden parecer un zainete pero que terminan en tragedia, todo eso vamos a platicar el próximo lunes que espero contar con su presencia. Bueno, llegan ellos y don José Sorrilla, el autor de don Juan Tenorio que está en ese momento viviendo en México, ya tenía un buen tiempo, había venido desde 1854, llegan los emperadores a la ciudad y José Sorrilla compone unos versos por su llegada. Vamos a escucharlos, por favor. Grande es la fiesta de hoy y a la par sola que México registra en sus análisis desde que fue cristiana y española por la primera vez sus naturales van al príncipe a ver por quién tremola la nación sus banderas nacionales. Hoy va de Europa al pueblo mexicano como iris de paz un soberano. Ya está libre la vía, ya el ambiente vibra al son de las trompas y ataballas ya ve avanzar la mexicana gente sus tropas y banderas nacionales donde brillan con luz de sol naciente la corona y las armas nacionales. Y en cien carrozas esplendente lujo cuanto mantiene autoridad e influxo. Luego en grupo fantástico que ondea la imperial comitiva que camina con grave lentitud en el campea de la brillante guardia palatina el uniforme rojo y la librea roja imperial cuyo color domina de aquel dorado grupo entre las olas como entre rubia mies las amapolas. Ellos son la simpática Carlota de alto decoro y dignidad modelo sencillez en Alcázares ignota da su faz púdico velo grave serena terespicaz lo nota todo y mira de frente y sin regelo de perecer fijándose altanera que no tiene doblez su alma sincera blanco como los copos de nieve que de Alemania cubre las montañas rubio que dar al sol envidia debe y tan rico de barba y de pestañas que cuando al saludar su pecho mueve de su barba partida las marañas riquísimas circundan su semblante de aurea luz con ráfaga ondulante cortés sencillo natural sereno maximiliano avanza su figura noble y característica en pleno periodo juvenil más que hermosura rebosa estilo y dignidad ajeno de altivez imperial su fe segura revela en el cortés maximiliano más el hombre leal que el soberano rica de juventud y de hermosura modelo de elegancia cortesana y disaugurador de paz futura avanza la pareja soberano con benévola faz e intención pura entre la absorta turba mexicana y recorrido ya el mayor espacio de la carrera avista en el palacio entraron en su alcázar entre flores y entre esta aunque tardía gigantesca aclamación los dos emperadores el sangriento color de su librea fue el último de todos los colores que vio la multitud que vitorea y el séquito imperial dejó en mis ojos el siniestro color de los visos rojos es solo un fragmento de los versos porque bueno eran casi libros los que se escribían antes de los versos bueno el día 19 de junio de 1864 es decir una semana de que llegaron a México se ofrece un gran baile en el teatro imperial el teatro imperial fíjense nada más que teatro tuvimos aquí en México observen ustedes eso ese teatro cerraba la calle de 5 de mayo a la altura de Bolívar y desafortunadamente en 1901 lo mandaron demoler que es una pena porque ese teatro albergó a los más grandes artistas a los más grandes a Sara Bernard a muchos a muchos bueno pues la butaquería se quitaba y entonces quedaba el patio libre entonces ahí se hacía un salón y ahí se ofreció un gran baile para sus majestades voy a leerles una parte nada más de la crónica que se publicó de este baile crónica del baile ofrecido a sus majestades en el teatro imperial publicado el 28 de junio de 1864 en el diario oficial del imperio en el gran baile del domingo 19 el golpe de vista del salón del teatro imperial era magnífico pendían multitud de candiles reproducidos en los cien espejos con que fue adornada entre flores y bandas de color la hilera de balcones y plateas el piso tenía alfombra blanca con lentejuelas y escarcha de plata una plataforma levantada sostenía a la brillante orquesta del señor Eusebio Delgado a la derecha alzabas el trono de sus majestades bajo un elegante pabellón de seda marc carmesí el corredor circular inmediato tenía mesas con profusión de bizcochos helados y licores para que pudiese refrescar la concurrencia a las 9.30 sus majestades desmontaron de la carroza en el vestíbulo del teatro y fueron aclamados por el gentío el emperador iba vestido de negro y llevaba las insignias de gran maestre de la orden de Guadalupe la emperatriz llevaba un rico traje de seda color rosa con vuelos de encajes de Inglaterra y una corona de diamantes que verdaderamente deslumbraba dio ese principio el baile con la cuadrilla de honor bueno ahí bailó Maximiliano con la hija del prefecto de la ciudad de México y Carlota bailó con el mariscal Bacén que era el mariscal de las fuerzas armadas francesas en México a eso de las 11.30 pm sus majestades subieron al salón de desahogo del palco imperial a tomar unos helados y se retiraron cerca de la una siendo nuevamente aclamados a su salida indudablemente el mejor baile que hemos visto en México el baile duró hasta las 5 y media de la mañana ya se imaginarán quienes fueron los que realmente se divirtieron fuera de la corte yo creo bueno el 6 el 6 de julio de 1864 en el teatro imperial se presenta la ópera agorante rey de la nubia de Miguel Meneses esta es una etapa muy importante para la ópera en México porque tanto Maximiliano como Carlota estaban ávidos de conocer nuestra historia nuestro arte y entonces ellos pedían que se hicieran óperas mexicanas y esto fue maravilloso porque hubo muchos estrenos de bueno no muchos pero si algunos estrenos de óperas mexicanas que en otro tiempo no tuvieron el suficiente apoyo agorante rey de la nubia el aquí me llama mucho la atención a mí una cosa porque el 6 de julio es cumpleaños del emperador pero no aparece en los libros nada de que se haya hecho una función en su honor que él haya asistido no no hay nada y me llama la atención esto mucho bueno el 12 de julio de 1864 también en el teatro imperial hay una función dedicada a sus majestades aunque tampoco especifican si se presentaron o no de la ópera Pirro de Aragón de Leonardo Canales el 31 de julio del mismo año del 64 en el teatro de Iturbide la foto por favor Claudio del interior bueno este es el teatro de Iturbide que actualmente es la asamblea de representantes bueno no sé si aquí va a ocurrir algo se va a presentar una función que se llama la obra maldita sean las mujeres muy feo título este y fíjense ustedes lo que son las cosas porque hoy en la mañana precisamente yo dije bueno yo creo que yo tengo una película que tiene ese título y la puse una película de los años de fines de los 30 me imagino con Sara García y bueno Adriana Lamar y efectivamente ahí dice al principio de los créditos que está basada en la obra de teatro no la pude ver hombre pero ya la voy a ver ya les platicaré pero bueno en esta obra está actuando uno de los actores principales de aquella época en México Don Onofre Perea era un primer actor era un hombre mayor bueno en la obra había una escena donde él tenía pues un duelo a espadazos con un joven y bueno llega el momento se da el duelo a espadazos y bueno la trama era que el joven mata al señor mayor y ya él cae y queda muerto y entonces se cierra el telón porque venía el intermedio y de repente anuncian que se había muerto Don Onofre Perea el público enardeció porque dijeron fue este joven el que lo mató y entonces se armó una tremenda porque se subieron al escenario y querían pasar pero el señor se había muerto en el camerino y bueno se ha armado una trifulca espantosa tuvieron que llamar a la policía y ya a un doctor autorizado y el doctor dijo no, no, no el señor murió de un paro cardíaco que le dio en su camerino y ya hasta entonces la gente se pudo calmar pero bueno son cosas que a mí me llaman mucho la atención porque sí, imagínense yo creo que actuaron bastante bien ambos para que se lo hubiera creído el público bueno el 12 de agosto es decir pues escasos 12 días después de que muere Onofer Perea el teatro de Oriente otro teatro de la ciudad entonces da un beneficio ustedes saben lo que son las funciones de beneficio se usaban mucho antes lástima que ya no había una temporada y entonces la actriz principal o el actor principal merecía una función de beneficio que quería decir esto que todas las entradas iban a ser para el actor o para la actriz principal y no nada más eso se estilaba mucho que iba mucha gente importante de la política de la cultura del medio artístico y daban grandes regalos a los actores ya no hay eso se acabó bueno entonces hay un beneficio para la familia de Onofer Perea se presenta un drama que se llama La oración de la tarde del español Don Luis Mariano de la Rea en estos momentos Max no está en la Ciudad de México él va a hacer varios viajes largos para recorrer el interior del país el primer viaje es del 4 de agosto hasta el 30 de octubre de 1864 entonces para que ustedes se vayan dando una idea pues son tres meses agosto, septiembre y octubre tiempo en el que Carlota se hizo cargo principalmente del gobierno claro que ellos dos estaban muy comunicados y ella le preguntaba su parecer de todo a él pero pues físicamente la que estaba en esos momentos al frente del gabinete era Carlota luego va a haber problemas porque a los ministros mexicanos no les gustó mucho aquello pues tenían la visión de la mujer en el hogar y atendiendo a los hijos y entonces se quejaron con Maximiliano y pues Max tuvo que ceder y dejarle a Carlota nada más las cosas de beneficencia como creo sigue ocurriendo hasta ahora ¿no? que mal ¿verdad? pero bueno así fue el 15 de agosto de 1864 se estrena en el teatro principal una obra que se llama La Muela del Juicio y bueno es un exitazo gusta muchísimo la obra una comedia pero también se estilaba mucho que al final de la función el público pedía que saliera el autor ¿no? el dramaturgo o la dramaturga ¿no? que salieran y entonces se le hacían todos los honores entonces aquí piden que salga el autor pero era autor anónimo entonces pues el público dice no, ningún anónimo esto lo tuvo que escribir alguien y exigimos si queremos ver al autor queremos ver al autor entonces no le queda más remedio a este señor y se presenta y era Juan A. Mateos Juan Antonio Mateos está la foto ¿verdad? ahí lo tienen ustedes pero da la casualidad que Juan A. Mateos era un liberal y además había escrito artículos pues en contra de la monarquía en contra del segundo imperio en el periódico La Orquesta y bueno aquí tenemos otra cosa bonita del arte porque digo al público le gustó tanto y mucho público la verdad apoyaba al imperio pero pues tuvieron que reconocer y le aplaudieron muchísimo y esto como que ya le dio más confianza a Juan A. Mateos bueno el 17 de agosto de 1864 hay una nueva ópera de Verdi que se estrena un balo en máscara baile de máscaras y aquí sí va a estar presente la emperatriz Carlota ponemos la foto la emperatriz Carlota va a estar presente voy a leerles a ustedes una carta de Carlota Maximiliano escrita desde Palacio Nacional el 19 de agosto de 1864 como les dije anteriormente 15 días antes Maximiliano había iniciado su primer viaje político por el interior del país en los estados de México de Querétaro, Guanajuato y Michoacán tesoro entrañablemente amado anteayer fui recibida en el teatro imperial con infinita amabilidad con aplausos y algunos vivas por el camino no demasiado ni demasiado poco el público es tan correcto que no aplaudió a los artistas mientras estuve allí permanecía hasta la mitad del cuarto acto de un balwin máscara de Verdi todo estaba lleno de damas como un parter de flores Basen el mariscal estaba abajo en un palco reclinado en la pared después Madame de Cuxy y delante el coronel Blanchot apoyado en los codos y absorto en su novia Schaffer y Eloan Schaffer era el teniente coronel de la guardia palatina y Félix Eloan era el ministro belga era el jefe de gabinete aquí Schaffer y Eloan estuvieron también en el teatro fuimos a la cañada también es lo más bello que hay aquí el aire no es áspero como en Chapultepec al monte que vieron la foto Juan Epomuceno al monte al monte estaba encantado corría como una comadreja y reía sin cesar te abraza cariñosamente tu fidelísima Carlota 16 de septiembre de 1864 aunque Max continúa de viaje ordena que todos los teatros ese día por ser el día de la independencia la entrada sea gratuita entonces en todos los teatros se entró gratis ese 16 de septiembre en el teatro Iturbide se cantó primero el himno nacional y después se presentó el drama La Berlina del Emigrado de don Gaspar Fernando Coll en el teatro de Oriente la obra Los Lazos de Familia de don Luis Mariano de Larra el 22 de octubre de 1864 en el teatro imperial ópera italiana a beneficio de la señora Elisa Tomasi una actriz se presenta Lucrecia Borgia el 23 de octubre de 1864 en el teatro principal Los Miserables basada en la famosa obra en la famosa novela de Víctor Hugo Los Miserables es una adaptación de Juan a Mateos y tiene un gran éxito también en el teatro de Hidalgo se presenta el drama religioso el dichoso mexicano San Felipe de Jesús tenemos la foto también ¿no Claudio? ahí tenemos ya si saben de este santo que se fue al Japón y pues bueno fue un mártir San Felipe de Jesús bueno miren les voy a leer una carta que escribe Carlota a Maximiliano desde Palacio Nacional el 28 de agosto de 1864 tesoro entrañablemente amado te agradezco de todo corazón tu cariñosa carta y tus telegramas ayer convoqué al consejo de ministros acordamos dar al teatro cuatro mil pesos corta el ministro de finanzas francés se inclina mucho a ello se te enviará el decreto sobre el teatro después fui a una hacienda cuyo dueño insistió en invitarme en un lapso de horas había arcos triunfales por todas partes discursos niñas blancas vivas y el carruaje lleno de flores y frutas abrazándote con amor tu carlota si empiezan a haber subvenciones para el teatro fuertes sumas de dinero para apoyar el teatro el 30 de octubre de 1864 en el teatro principal se presenta el privado del rey de Ignacio Rodríguez Galván también tenemos por ahí la ilustración Ignacio Rodríguez Galván uno de los mejores dramaturgos de México del siglo XIX él y Fernando Calderón fueron de los más importantes dramaturgos mexicanos tuvieron la mala suerte de enamorarse de la misma actriz que se llamaba Soledad Cordero y bueno pues fue todo muy triste porque finalmente ya no anduvo con ninguno de los dos y por diversas razones los dos murieron jóvenes Ignacio Rodríguez Galván y Fernando Calderón bueno fue poca gente pero entusiasta en el teatro de Iturbide hay una función monstruo de grande aparato así se decía de gran lujo a beneficio del joven galán Manuel Martínez con la presencia del ministro de casa y corte don Juan Nepomuceno Almonte ahí lo tenemos de nuevo Almonte el 2 de noviembre de 1864 en el teatro principal se presenta la obra completa don Juan Tenorio de José Zorrilla Maximiliano nombró a José Zorrilla lector de la corte porque le encantaba que les leyera sus obras curiosamente que se las leyera no tanto que se las representara y entonces bueno pues José Zorrilla tuvo en aquellos años mucho apoyo y se presentó muchas veces don Juan Tenorio esta fue una de ellas en los entreactos la bailarina Anieta Galetti ejecutará el gracioso baile de la pandereta además es lindo todo esto porque era un poco como teatro de variedades aunque se presentaba una o dos obras a la mitad se presentaba o un canto o un baile o una poesía era una forma muy bonita de hacer teatro bueno el 19 de noviembre de 1864 el casino español que también tenemos por ahí foto y bueno recién lo habían hecho porque se inauguró en 1863 ellos llegan en el 64 pues el casino español celebra el cumpleaños de la reina de España Doña Isabel II tenemos la foto ay mamacita perdón pero se me salió perdón hay que tener fotos mejores este con una y se inicia con una tertulia y con un himno compuesto por Niceto de Zamacois que yo no creo que se mencione así ustedes saben cómo se pronuncia Niceto de Zamacois ah ese es Zamacois verdad yo creo me suena francés ahí tenemos Niceto de Zamacois y música del señor Domecq y enseguida la obra el prólogo del Quijote también de Juan A. Mateos el 18 de diciembre de 1864 en el teatro imperial hay un concierto del violinista Jehin Pum violinista de su majestad el rey de los belgas seguramente esto era así como esos intercambios culturales pues el rey Leopoldo el padre de Carlota lo ha de haber enviado a México bueno pasamos ahora al año de 1865 el primero de enero de 1865 en el teatro de Iturbide se presenta la pieza la entrada de sus majestades en México y por más que le busqué quién era el autor no lo encontré alguien de aquí sabe no bueno esta obra se hizo a partir de que llegan ellos obviamente en el teatro principal Maximiliano concede una subvención mensual de 1200 pesos tenemos ahí la foto ¿verdad? ese es el interior del teatro principal el teatro principal estaba ubicado en la calle de Bolívar casi esquina con 16 de septiembre este teatro es el más longevo de todos nuestros teatros porque se inauguró en 1753 y luego pues terminó en un incendio terrible en 1931 era el teatro más antiguo de América y bueno pues ahora pasó a ser el teatro más antiguo de América el teatro principal pero de Puebla que también se quemó completamente pero la diferencia fue que allá lo volvieron a construir exactamente igual bueno Maximiliano concede una subvención mensual de 1200 pesos a la compañía dramática de este teatro publicado en el periódico La Nueva Era el 2 de enero de 1865 se dice que el emperador acaba de conceder una subvención mensual de 1200 pesos a la compañía dramática del teatro principal si esta noticia es cierta como lo creemos la celebramos mucho pues bien merecen esta recompensa actores que han logrado a fuerza de grandes sacrificios y de una constancia infinita mantener por tanto tiempo abierto dicho teatro sin protección ninguna clase por parte de las autoridades y a pesar de la poca concurrencia que asiste a él híjole parece que están hablando de ahora aquí hay uno que otro teatrero ¿verdad Cayetano? sí qué pena qué pena que también aplique ahora pero bueno ¿le gustaba a Max el teatro? yo pensaba que sí pero luego ya me quedé un poquito dudoso al leer esto les recomiendo este libro correspondencia inédita entre Maximiliano y Carlota Conrad Ratz este es un telegrama que le envía Max a Carlota desde Cuernavaca el 22 de abril de 1866 no les voy a leer todo pero dice una parte creo que es bastante que tú vayas a la función teatral el teatro es el solo punto de que en todas ocasiones pido dispensa oh qué pena quién sabe ¿verdad? quién sabe a lo mejor en ese momento así no estaba muy de humor bueno en el teatro de Iturbide hay un beneficio para Merced Morales Merced Morales es otro de los grandes actores de este siglo aquí nosotros yo les platicé hace unos momentos del teatro imperial que tuvo muchos nombres primero se llamó teatro Santana después teatro Vergara porque la calle Bolívar entonces se llamaba Vergara después se llamó teatro imperial y finalmente gran teatro nacional ese teatro se lo debemos a un gran hombre que fue Francisco Arbeu y yo sé que ustedes saben que hubo también un teatro Arbeu en su honor porque su yerno lo construyó en su honor desafortunadamente él había muerto cinco años antes cuando se estrenó el teatro Arbeu Francisco Arbeu fue el que construyó el teatro imperial y tenemos aquí presente con nosotros a la tataranieta de Francisco Arbeu pido un aplauso para ella por favor digo la verdad la verdad es que sí merece la pena ser presentada y merece un aplauso porque francamente estas personalidades gracias por estar aquí María Amparo muchas gracias bueno les contaba yo que Merced Morales este gran actor muere el mismo día que muere Francisco Arbeu y bueno Francisco Arbeu fue un gran hombre porque todo su dinero fue para hacer teatros él hizo el teatro imperial y también hizo el teatro Iturbide ese que están viendo ahorita también lo hizo y que ahora es la asamblea de representantes y bueno fíjense ya para colmo de males este hombre que muere ya pues casi sin dinero y muy triste porque además le quedaron a deber mucho dinero del ayuntamiento de la ciudad y tuvo socios que pues le jugaron muy mal y muere y ese mismo día muere Merced Morales y pues todos los todos los reconocimientos son para Merced Morales y muy poco para Francisco Arbeu los restos de Arbeu están en la iglesia de Regina bueno aquí hay un beneficio para Merced Morales el 19 de marzo de 1865 en el teatro principal se presenta otra obra que ya llevaba unos 20 años de triunfo el torneo de Fernando Calderón tenemos la foto ¿verdad? Fernando Calderón el otro dramaturgo que les platicé hace rato de los dos que se enamoraron de Soledad Cordero salud bueno también se va a presentar una banda militar de la legión austriaca el emperador da el permiso y entonces esta banda tiene mucho éxito y se va a seguir presentando en los teatros la banda militar de la legión austriaca también se presenta la compañía teatral de Ignacio Servin tenemos la foto también digo es una maravilla que podamos tener las fotos muchachos digo hace tanto tiempo fue esto y esto se lo debemos a los libros de Manuel Mañón que son extraordinarios bueno el 26 de abril de 1865 en el teatro principal se presenta una comedia del francés Melisville que se llama Sullivan y también se presenta una simpática zarzuela llamada la cola del diablo que incluye una canción que canta una jovencita que viene triunfando fuerte que actúa que canta y se llama Concha Méndez la canción es la habanera la paloma que fue la canción más popular en el segundo imperio mexicano vamos a escuchar la paloma Concha Méndez un aplauso ¡Gracias! ¿Cuánto salir de la capital labruja media nadie para no ser el eine sin la la cuachín de malус ya me voy que este muy atrás de de mi índice, sí, señor. Y a ti, de eternidad, me llena una paloma. Trácala con cariño, que es mi persona. Cuenta de tu familia y mi vida. Por una de tus flores, que es nuestra humildad. Ay, chiquita, que sí. Ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chiquita. Ay, chiquita, que sí. Ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chiquita, a donde pico, chiquita. Ya te he contado, ya te he contado. El guapo y la teuda me cantao. Que los australos le regaló. A mi amor también burlado. El guapo y la teuda me cantao. 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 Ducló Ortiz, con un beneficio a la actriz Matilde Ducló. Se presenta la zarzuela del maestro Barbieri, Jugar con Fuego. El 9 de julio de 1865, en el teatro principal, hay una función especial por el cumpleaños de Maximiliano. Se presenta la obertura de la ópera Fradiábolo del maestro Ovea. Una comedia de la mano a la boca de Ricardo Puente y Breñas. Pero yo creo que Max no asistió. Si no, lo diría. Lo diría, sí, sí, sí. Bueno. Ángela Peralta. Ángela Peralta anuncia que por compromisos en el teatro Apolo de Roma, solo podrá presentarse en México hasta noviembre. Ángela Peralta. Aquella niña regordeta, medio feita, que se la presentan Enriqueta Sontag, aquel prodigio vocal que había venido diez años antes a México. Porque los papás querían que escuchara la voz de la niña, ¿no? Y ella escucha la voz de Ángela y le salen las lágrimas de lo impresionada que queda, ¿no? Ya el pueblo luego se encargó de decir que era por lo fea que estaba la niña, pero no es cierto, ¿eh? No es cierto. No, fue por la voz. Y lo que dijo Enriqueta Sontag a los papás de Ángela Peralta fue, esta niña tiene que estar en Europa con los mejores maestros de canto. Y así se hizo y ahora estaba triunfando por todo lo alto. Había debutado en la escala de Milán y, bueno, había sido un suceso extraordinario. Bueno, el 16 de septiembre de 1865, pues desgraciadamente ya se les olvidó lo de la entrada gratuita, hombre. Nada más fue el primer año. Y en el teatro principal se presenta de nuevo la banda militar austriaca. Este año, por cierto, y por primera vez en la historia, se da el grito en el pueblo de Dolores, donde lo dio el padre Hidalgo. Entonces, Maximiliano da el grito allá porque todavía está en ese viaje, ¿no? Bueno, es que hizo varios viajes, no vayan a creer que se echó dos años, ¿no? El 28 de septiembre de 1865, en el Teatro Imperial se presenta Lucia de la Mermur, de Donizetti. Por este tiempo, Melesio Morales, que es un compositor mexicano, y, bueno, desgraciadamente, pues esto es cosa de la condición humana, ¿no? Siempre ha habido así como conciliábulos, como pequeños grupos de poder y luego dejan a otros fuera. Y, bueno, pues no fue la excepción en esta época y entonces a él como que lo querían dejar fuera a Melesio Morales, pero entonces él no se anduvo con cosas y se fue directamente a hablar con la Emperatriz. Y resulta que la Emperatriz le da todo su apoyo, todo su apoyo. Y es una cosa maravillosa porque entonces, pues se van a ver unas óperas fabulosas de Melesio Morales en México gracias a la Emperatriz Carlota. Bueno, el 4 de noviembre de 1865 resulta que Max ya hizo un teatro en el Palacio Nacional. Bueno, pero Palacio Imperial. Entonces ya tienen teatro en el mismo palacio. Y entonces, como es el santo de la Emperatriz, pues se hace toda una gran función para celebrar a la Emperatriz. Se va a presentar don Juan Tenorio, nada más la primera parte. Y va a estar José Sorrilla, que va a decir otros versos también, por el santo de la Emperatriz. Y va a estar toda la plana mayor. Bueno, esta Carlota, ahí la tenemos a Carlota, que es una foto hecha en México. Y esa foto fue tomada en el primer baile de Palacio Nacional. No el del Teatro Imperial, sino uno que se dio en Palacio Nacional. Y bueno, va a estar la primera plana de los mejores actores en esta función. Ángel Padilla, Juan de Mata y Barzaval, Concha Méndez, María Cañete. Bueno, les voy a leer rápidamente cómo estaba el programa. Teatro de la Corte, 4 de noviembre de 1865, en honor al santo de la Emperatriz. Orden de la función, da comienzo a las 8 de la noche, con unas fanfarrías de Rosini dedicadas a sus majestades. El señor José Sorrilla leerá unos versos compuestos para sus majestades. Posteriormente, representación de la obra del señor Sorrilla, don Juan Tenorio, con la primera plana de actores y actrices de la ciudad. A saber, Merced Morales como don Juan Tenorio, Ángel Padilla como don Luis Mejía, Juan Mata de Ibarzaval como don Gonzalo. Y miren lo que es la ignorancia. Yo hice una obra de teatro en el Centro Cultural Universitario, no me acuerdo en cuál de los teatros de ahí. Y tuve una compañera actriz que se llamaba Connie Ibarzaval, y ella me contaba que descendía de un actor muy importante del siglo XIX. Y yo dije, ay, qué bonito, y vuelta de hoja. Y ahora que veo la importancia que tuvo este señor, digo, no puede ser, qué barbaridad. Y otra cosa que no me la van a creer, yo tenía un amigo de niño que se apellidaba Ober, a Ober, ¿no? Y él también me contaba, creo que era, no me acuerdo si era bisabuelo, sí creo que era bisabuelo, que fue Ober, el famoso fotógrafo de todo el segundo imperio mexicano. Pero la ignorancia, esa es la cosa, entre más aprende uno, pues más se habla el panorama, ¿no? Pero ahí te dicen un nombre raro y dices, ay, pues qué bonito, qué pena, ¿no? Pero bueno, pues ya ni modo. Concha Méndez como Chuti y María Cañete como Brígida, entre otros. La música de cámara tocará en los entreactos. Ya vimos a Concha Méndez cantar la paloma. Pues ahora vamos a ver a Concha Méndez haciendo el simpático papel de Chuti, que es el criado de Don Juan Tenorio. Vamos a ver un breve pedacito del Chuti con otra Concha Méndez. Chuti es mi nombre y a un año que estoy al servicio de Don Juan y me sale. No hay prior que a mí se me iguale. Tengo todo cuanto quiero y más. Tiempo libre, bolsas llenas, buenas, mozas y buen vino. Y todo ello a costa ajena. Que si es rico, vale a la plaza. Franco, como un estudiante. Noble, como un infante. Raúl, como un pirata. Que si es español, creo que sí. ¿Su nombre completo? No lo sé. Pero, además, escribe muy bien. Es un gran escritor. ¿Pero a quién diez mil diablos escribe? A su padre. Vaya un hijo. Y el que da tiempo en donde vive, es un hombre extraordinario. Más silencio. Que ese hombre me ha pedido. Que este viejo irá a parar en el tiempo donde Doña Méndez reza y a sus manos debe llegar. Tendré que esperar una respuesta. Eso ya lo veréis. Bueno, basta. Contra las brujas, el amor. Contra el miedo, el valor. Y en este mundo es un notorio que se trata de Don Juan de Dodo. El 5 de enero de 1800, perdón, el 28 de noviembre de 1865, en el Teatro Imperial va a tener un regreso maravilloso Ángela Peralta con la ópera Sonámbula. El Pájaro Verde, que era un periódico de la época, publica lo siguiente. Hizo prodigios de vocalización. Sus escalas cromáticas, sus trinos, sus arpegios, las notas picadas fueron ejecutadas con limpieza exquisita. El 5 de enero de 1866, en el Teatro Imperial se presenta la ópera italiana María de Roan de Donizetti con Ángela Peralta. Son tiempos muy difíciles para el Segundo Imperio Mexicano. Acaba de morir el papá de Carlota, el rey Leopoldo de Bélgica. Esto es algo muy duro para Carlota. Su papá era su adoración. Poco después va a morir también su abuela María Amelia. Todo esto va a ir conformando esa tragedia que les platicaba yo y que voy a ahondar más en el asunto la próxima semana. Ellos están de luto, no pueden presentarse a la función. Pero les voy a leer el nombramiento que hicieron de Cantarina de Cámara a Ángela Peralta los emperadores. Palacio Imperial de México, enero 29 de 1866. Señorita Doña Ángela Peralta, el emperador, antes de partir para Cuernavaca, me dejó el encargo de manifestar a usted el pesar que tienen sus majestades de no poder asistir, por el luto que guardan, a la función de su beneficio, siéndoles esto más sensible, cuanto que han tenido ocasión de presenciar su privilegiado talento. Pero deseando que a pesar de su ausencia, tenga usted en los recuerdos de este día una memoria suya, me manda poner en sus manos el pequeño obsequio con que acompaño esta carta. El pequeño obsequio es un aderezo de diamantes impresionante. Al mismo tiempo, me ordena el emperador participar a usted, que con esta fecha ha sido servido nombrarla Cantarina de Cámara. Admita usted la seguridad de mi distinguida consideración, el primer secretario de ceremonias, Pedro C. de Negrete. Y bueno, si ya habían tenido oportunidad de oírlo, ¿no? Aquí tenemos una carta de Maximiliano a Carlota, escrita en Palacio Nacional, el 9 de diciembre de 1865. Ángel bien amado, ayer por la noche tuve mi concierto, que salió en verdad extraordinariamente mejor que ninguno de los anteriores en Palacio. Las cantantes, a las que la rivalidad hacía rabiar, sostuvieron una verdadera competencia, aunque la vencedora fue nuestra Ángela Peralta. Cantó como un ruiseñor. Rara vez en mi vida he oído algo tan admirable. Aplaudí yo también a rabiar, y conmigo, a pesar de la etiqueta y la seriedad toda de la sala, también aplaudieron. Con Josefa Iturbide, la buena prima, hija del emperador Iturbide, Agustín de Iturbide. Ella formaba parte de la corte, y cuando Carlota regresa a Europa, Max se apoya mucho en ella, Max siente una gran soledad, y le pide a ella que la acompañe a comer, en fin. Entonces dice, con Josefa Iturbide, la buena prima, así le decía a él, y Pepita de la Peña, la pequeña mariscala, a la tet, que estaban encantadas. El mariscal, Basen, estaba de buen humor. Te abrazo y te agradezco de todo corazón tu acertada e inteligente actitud en Yucatán. Ella había ido a un viaje a Yucatán, muy importante. Era un viaje planeado para los dos, pero nada más pudo ir ella. Tú siempre fiel, Max. 29 de enero de 1866. El Teatro Imperial anuncia a lo grande la ópera Traviata con Ángela Peralta. Y yo, pues, dije, tenemos que terminar bonito, y dije, pues voy a invitar a Ángela Peralta que venga. Así es que les pido un aplauso para recibir a Ángela Peralta, por favor. ¡Gracias! 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 La Soprano Alejandra La Raza. ¡Gracias! ¡Gracias! La actriz Verónica Barba. La actriz, Claudia de León El actor, Mario Sosoaga Y Claudio Rivera en las diapositivas y la música Ahora sí como obra de teatro Se abren un poquito muchachos, un poquito al lado Bueno, pues con esto vamos a dar fin a esta primera parte Del Segundo Imperio Mexicano y el teatro Espero que les haya gustado Y bueno, pues yo los espero el próximo lunes Para continuar hablando de este tema tan interesante Muchísimas gracias al doctor Ramos por esta oportunidad Muchas gracias por su presencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!